Noticieros, Rancherita del Aire. Son considerados como adultos mayores y por ello están dentro de la población de riesgo ante la actual pandemia. A esta cifra aún se le debe sumar a aquellos sacerdotes que a pesar de tener una edad menor ya cuentan con enfermedades crónico-degenerativas, afecciones cardíacas, entre otros males, número que no pudo ser determinado. Noticieros, Rancherita del Aire.